Los costos de producción los estamos ahora manejando con gente del INTA. Raúl Novello nos está gestionando justamente, nos va a sacar desde la semana que viene, tenemos un reunión con él, para controlar los costos, porque estamos viendo hoy día de que los costos no han superado ampliamente lo que hemos vendido este año la uva, los precios fueron miserables. Así es que, bueno, queremos también verlos con el... O sea, para que tengan un comparativo, la diferencia que tenemos en precios hoy día, el valor nuestro con el valor de mercado de todos los productos, la inflación que tienen. Y bueno, esa reunión la tendremos el miércoles para ver, evaluar esos costos, a ver a dónde le vamos a apuntar, porque francamente así como estamos trabajando hoy día es imposible. No hay forma de seguir manteniendo lo poco que tenemos. Respecto a los costos, ¿no se le apunta? ¿Materia prima, insumos? Sí, los costos generales de la producción, combustible, electricidad, todo lo que ha subido, personal, entonces hemos llegado a un nivel que en verdad no es rentable para nada este medio. Hemos llegado al tema de a ver cómo se va a ir, o sea, cambiar de rubro, hacer chacras, cualquier otra cosa, porque en verdad estamos llegando a un punto que es imposible, es inviable esto. Las medidas macroeconómicas que se están tomando, ¿cómo las analizan ustedes? Mira, el tema de exportación, el tema del dólar oficial que va teniendo un movimiento, lerdo, pero va teniendo un movimiento, lo vemos que es positivo a largo plazo. Yo calculo que se va a seguir exportando, que es una salida importantísima para lo nuestro. Pero bueno, todo ese proceso de aquí que eso suceda y que de aquí nosotros veamos una diferencia, en el camino va a quedar mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!